La lucha del bien y el mal es una constante en la historia de la humanidad. Las pastorelas son una clara representación de esta dualidad. El ser humano, como condición humana, sigue manteniendo esta dualidad. Entonces yo creo que es importante que esos valores, rescatarlos, simplemente, o tenerlos presentes. Me parece sumamente actual, me parece que esta pastorela que partió de la religión, ahora ya no solo habla de ello, sino que la sociedad necesita otra vez redirigir las metáforas que hemos trabajado y que en las pastorelas se trabajan, que es cómo se desarrollan los conflictos humanos. Surgieron en el siglo XVI con el objetivo de evangelizar. Estas puestas en escena explicaban el nacimiento de Jesús, al mismo tiempo daban lecciones acerca de la maldad, las tentaciones y los pecados capitales. Se hace una serie de puestas en escena, en primera instancia dramáticas, donde aparecían los clásicos personajes, el diablo, el arcángel, los pastores, y nada más, no aparece ni la virgen, ni San José, ni el niño Jesús, ni los reyes magos. Algunas adaptaciones más modernas lo tienen, pero la original es la guerra entre el bien y el mal. A través del tiempo la pastorela ha sufrido algunas transformaciones, pero la trama principal se ha mantenido. Sabemos que las pastorelas realmente tienen una estructura muy sencilla, es decir, el nacimiento de Dios, el diablo que impide a los pastores lleguen al nacimiento de Dios. En realidad esa es la base de la estructura. Ha tenido varios cambios, por ejemplo, ya en la pastorela del siglo XX, se empiezan a introducir personajes ya muy mexicanos. Actualmente existe una gran variedad de pastorelas, algunas son adaptaciones de las circunstancias y costumbres de cada región, e incluso hacen alusión a temas actuales, pero en todas ellas la elección será la misma. Es una adaptación a los tiempos del mensaje evangelizador. Yo he visto algunas donde tal vez no está tan explícito el asunto navideño y Cristo, la Virgen y todo esto, pero sí la lucha contra el bien y el mal. Entonces creo que el fin que perseguían, creo que sigue casi intacto. La pastorela sigue vigente como un tipo de historia, porque la lucha entre bien y el mal es algo universal, que siempre va a estar. Entonces me parece como muy interesante y muy bonito que se sigan manejando estas tradiciones. La historia y los personajes nos remiten al nacimiento de la bondad y la esperanza, siempre con la firme intención de mostrar cómo el bien triunfa sobre el mal. Para México al Día, Rosalba Aguirre.